pues ya lo dijo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador esta refinería en dos bocas va a cargo de Pemex y CENER esta es Critería de Energía después de una licitación que se ha realizado este proyecto está pensado que quede listo en tres años con un costo de ochocientos mil millones de dólares algo realmente histórico y pues no falta quien está por ahí diciendo a ver cómo está este asunto y periodista le cuestiona le pregunta al mandatario mexicano que le hace pensar que esto es posible vamos a desmenuzar esto y algunos otros puntos a lo largo y ancho de los próximos minutos así que bienvenidos bienvenidas al teatro de la comedia más grande en México esto es política para la banda yo soy polo puga venga vamos para diría la tía chencha a lo que te truje mi puga que dijo el presidente de México al respecto cuando se le hace esta cuestión acerca de qué le hace pensar que esto es posible de que en tres años quede y que pues se cumpla con este este presupuesto esto es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador presidente de México este un plan B este no fue anoche que se decide es una obra muy importante tenemos que lograr la autosuficiencia en la producción de energéticos en en particular en gasolinas y en diésel lo propuse desde hace mucho tiempo es una contradicción es un absurdo que tengamos petróleo crudo tengamos materia prima y estemos comprando gasolinas que no se haya construido desde hace cuarenta años una nueva refinería y siempre con el mismo argumento durante todo el periodo neoliberal porque se dejó de construir refinerías en el periodo neoliberal o neoporfidista y siempre hablando de que era mejor comprar la gasolina como lo hicieron en el caso del abandono al campo esgrimiendo de que era mejor comprar los alimentos en el extranjero que de hecho ese es otro tema haciendo un pequeño paréntesis ahorita que traen este rollo de que méxico quiere va a cobrar el arancel al jitomate en esta exportación un que era si no recuerdo es el 12 o el 15 por ciento ahí como corroboren en los comentarios para los productores de jitomate y tocante esto también ya anunciaron en méxico que el jitomate no no va a subir al contrario se va a buscar la manera ahí de apoyo pero sigamos con esto de la refinería que es bastante bastante interesante en un mundo globalizado entonces nosotros vamos a cambiar esta política y vamos a producir en méxico lo que consumimos y vamos a ser autosuficientes en producción de gasolinas entonces necesitamos esta refinería tenemos un estimado de costos por eso se habló de ocho mil millones de dólares desde el principio cuál es la cotización de estas empresas unas diez otras doce mil en ese rango les van a presentar toda la información pero se pasan de los ocho y también en el tiempo creo que sólo una se comprometía a tener la refinería en el 23 y eso no nos da seguridad otra hasta el 25 y no vamos a dejar obras inconclusas en el gobierno no va a suceder lo que estamos nosotros heredando de que hay cientos de obras inconclusas paradas porque se iniciaron de manera irresponsable sin planeación y sin que se garantizaran los recursos en el caso de esta obra tenemos disponibles 50 mil millones de pesos o sea ya tenemos la tercera parte del presupuesto no deuda sino ingresos propios ya se tienen estos 50 mil millones para iniciar y vamos a avanzar se tiene el proyecto ejecutivo falta definir proyectos específicos vamos a llevar a cabo por administración la obra pero van a haber algunas partes que se van a licitar para que empresas nacionales incluso extranjeras participen siempre y cuando nos mantengamos en los límites en los precios que no hay abusos y si no se ajusta se hace de manera directa así era antes en Pemex las refinerías las refinerías las hicieron los técnicos mexicanos y en cada refinería hay talleres y ahí se elaboraban hasta las piezas para el mantenimiento lo que pasa que con la política neoliberal todo se convirtió en contrato todo era negocio todo era lucro y ahí es donde entraba pues este saqueo preenista donde hacían sus movimientos para poder llevarse la tajada y el famoso el famoso y ya conocido pues diezmo estos ochocientos mil millones de dólares es lo que se hablaba como una inversión máxima para esta refinería de acuerdo a información que dio Rocio de la Secretaría de Energía y pues explicaron ahí los proyectos citó que esto fue una licitación de acuerdo a lo que está comentando el presidente Andrés Manuel López Obrador es que no es un proyecto improvisado no es algo que se les ocurrió de la noche a la mañana sino que siempre tuvieron el plan A y el plan B y es lo que se necesita no estar actuando nada más a la conveniencia propia y forzar los proyectos para que den un resultado repito pues personal propio creo que ahí está está bien cimentado esto pero que dicen las reacciones de los curiosos dice Arne MX hacer pendejadas con dinero público también también este donde está quizá vamos a buscarlo ya se me movió un poquito es que este tweet me llamó la atención dice este está más abajo vamos a buscarlo si crees que para sacar petróleo solamente hay que hacer un hoyo y meter un popote porque no habrás de pensar que una refinería es como una cocina grandotota en México hay ingenieros profesionales capaces de construir una refinería de primer mundo en el tiempo y costo planteado por el presidente punto yo creo que se puso nervioso porque ya le vaya a marcar los slim para preguntarle sobre los youtubers ahí se armará la trifulca diría la abuela cuando no tienes que hacer nomás estás viendo a ver que que procede no está más arriba si va a estar más para acá ahí está hacer pendejadas con dinero público también es corrupción taggea López Obrador guarden este tweet para el 2025 cuando se revelen las auditorías del intento de refinería de dos de dos bocas wow pues ahí está algunos periodistas insistían en preguntarle al mandatario de México al presidente Andrés Manuel López Obrador si esto realmente es posible dice sí tranquilos está todo cimentado todo está en orden no hay por qué temer todo va a fluir bastante bien y al mismo tiempo también pues le preguntaban que onda con esto de la reforma educativa pues ya está ahorita en el senado en su mayoría está aprobada vamos a ver qué pasa porque es necesario dice el mandatario de México darle luz verde a esta nueva reforma educativa para quitar ya esa mal llamada reforma reforma educativa pues vamos a ver qué pasa en el transcurso del día con esto agradecerte como siempre tu comentario suscríbete al canal no dejes de compartir en tus redes sociales activa la campanita de notificaciones y pues nos vemos en un siguiente video te parece les mando un fuerte abrazo un beso chiquitas hermosas donde quiera que se encuentren y pues nada nos vemos los leo ahora sí a comentar en 3 2 1 adiós